Música Si ves mi trayectoria, la idea de tiempo, ha estado muy presente desde siempre, desde que yo empecé a trabajar tanto en lo que escribo como en lo que hago, pues entonces, en un momento determinado, qué manera, cómo se puede hablar del tiempo, cómo se puede representar el tiempo, o sea, cómo se puede representar, cómo puedo trabajar plásticamente. Entonces, yo pensé, pues es la única manera de ver, con muchas comillas, el tiempo es por las huellas que deja. Y entonces, un cuerpo, naturalmente, tiene, o sea, toda tu trayectoria, la mía, está escrita en mi cuerpo. Y entonces decidí tratar el tiempo a través de mi propio envejecimiento. Yo me acuerdo un pintor, por ejemplo, que hacía otras cosas, un pintor tenía que ser pintor, y un escultor, escultor, y un músico, músico, ¿no? Pero hoy en día, la mayor parte de la gente hace fotos, hace vídeos, hace pintura, hace incluso escultura, todo está relacionado con todo, felizmente, como en el universo, cada vez más aprendemos que todos dependemos de todos, que todo está relacionado con todo. Y en el arte también, si yo hago performance, si hago dibujos, si hago objetos, si trabajo con los números primos, una cosa me llevaba a la otra. O sea, de repente ocurre algo, o sea, ocurre algo que te impresiona, que tú dices, bueno, esto hay que hacer algo, hay que reaccionar para protestar contra esto, para decir esto, para... ¿Comprendes? Y si se te ocurre, pues lo haces, y resulta que te ha salido un texto, o te ha salido una performance, o te ha salido una obra plástica, o te ha salido un vídeo. O sea, a mí me tiene sin cuidado. Y mi madre decía, hijas, pero no por el arte, es que sois unas toqui-toquis, porque todo nos interesaba, a mí todo, toda la literatura, todo el teatro, todo lo que fuera. Y yo decía, es que sois unas toqui-toquis. Y yo digo siempre en arte, yo soy una toqui-toqui. O sea, yo no pienso, hay que ser... No, o sea, yo en arte, es el único espacio de libertad que tengo. O sea, simplemente yo quiero hacer esto. Como casi no sé hacer nada, tengo que aprender a hacerlo. O sea, y a veces requiere una técnica que yo no tengo, por ejemplo, el vídeo. Entonces, te voy a recurrir a una tercera persona que conoce la técnica y que me puede ayudar a hacer lo que hago. O sea, vas andando, sigues tu camino, o sea, caminante no hay camino, se hace camino al andar. O sea, y yo me acuerdo perfectamente que esta poesía de Machado desde siempre lo he tenido aquí. O sea, esto de que si no andas, verdaderamente no hay camino, que el camino lo haces tú. Y entonces, o sea, por eso tengo... Bueno, en otras zonas a mí me encanta andar, pero verás que tengo muchísimas performance, o sea, donde se anda, donde se marche. En la performance, primeramente, en muchos tiempos hay muchos espacios, está el espacio mental, está el espacio físico y hay muchas presencias. Y además, es una de las cosas que me interesa de la performance. En el teatro, por ejemplo, tú me dices, o en un concierto de música, si alguien da una mala nota o el actor o la actriz olvida el texto, es un drama, es una tragedia. En la performance, tal como yo lo entiendo, no. La performance es todo lo que pasa forma parte de la acción. Y todo es válido. Todo es válido, aunque sea malo. Aunque teóricamente incide sobre el desarrollo de la performance que se puede considerar de una forma negativa. Yo, cuando hago una acción, estoy psicológicamente preparada a aceptar todo lo que pasa. O sea, lo que pasa es más importante para mí que lo que yo pensaba hacer. O sea, a mí, si me dejan hacer desde el principio hasta el final, yo hago lo que pensaba hacer si no decido cambiarlo en situ. Porque está... O sea, que en la performance es la libertad de acción. O sea, en un teatro tienes un texto, en una música tienes una partitura. O sea, incluso en el teatro y en la música contemporánea hay límites dentro del azar. Entonces, en la performance no. En la performance tú puedes improvisar, puedes cambiar, puedes hacer lo que te dé la gana. Yo digo siempre, yo sé lo que pensaba hacer, pero yo no sé lo que voy a hacer. Porque el accidente que arriba, otra influencia de Keyes, que me dijo un día hablando de esto, es que el accidente forma parte de la obra. Y para mí esto fue, o sea, importante. Siempre había pensado que yo aceptaría todo, pero no me daba cuenta hasta qué punto el accidente puede ser interesante. Lo que me gusta en una instalación espacial, que generalmente son penetrables, es que la gente tenga todas las perspectivas de la obra, de aquí, de aquí, de aquí pueda entrar, salir, mirarla de donde sea. Es la manera ideal para mí de ver una obra. La calle tienes un público, a lo mejor que en la vida van a ir a ver una performance ni al museo, ni escuchar una obra de teatro, ni una obra de música. Y se encuentran con algo en la calle que, o sea, pues me interesa. O sea, me interesan los riesgos que supone la calle, en todos los sentidos. Me interesa un público que es completamente virgen. Yo cuando hago una acción, o sea, yo no digo jamás cerren sus teléfonos portables, no hagan fotos, no sé qué. Yo no digo absolutamente nada. Y dejo hacer la gente las fotos, las vídeos, lo que les dé la gana. Yo hago una proposición libremente y no veo por qué voy a imponer a la gente otras cosas. Yo hago la obra y la gente puede interpretar lo que les dé la gana. Y todas las interpretaciones son válidas. O sea, ¿qué es la lectura de una obra? Es la relación que tú estableces con ella. Y esa relación es puramente personal. Y la artista, yo, en este caso, lo único que tiene que hacer inteligente es desaparecer y dejar el diálogo que se establezca entre la pintura o la música o lo que sea y el espectador. ¿Por qué? Tienes que tener en cuenta que es toda la experiencia, la cultura, todo lo que esta persona vive frente a una obra. o sea, entonces proyecta todo lo que es o todo lo que puede imaginar y en esa proyección o sea, puede encontrar cosas en la obra que yo no había pensado. Por ejemplo, esta idea que haya hora de poner, de explicar todas las obras a mí me aterra. O sea, única interpretación. Las meninas, tac, lo otro, tac, o sea, y que todo el mundo entienda lo mismo. Es verdaderamente la dictadura de la inteligencia. A mí cuando me piden, por ejemplo, ay, que por favor que des una explicación de la obra digo, que la escriban ellos. O sea, yo no, no quiero dar ninguna explicación. Que entiendan lo que quieran. Si a mí me da lo mismo. Y a mí me parece muy bien. No solamente me da lo mismo, es que me parece genial que en una obra haya diez interpretaciones diferentes, salvo cuando hago una obra que es, yo digo, o sea, lo que llaman obra engagé comprometida o simplemente cuando hay algo, un acontecimiento que me, contra las mujeres o contra quien sea, o sea, una situación social que me pone nerviosa y que digo, hay que hacer algo, no se puede tolerar y tal y cual. Y en ese caso, cuando, si tengo la suerte de tener una buena idea, entonces yo sacrifico todo a la eficacia. Hay que decirte, lo que quiero es que entiendan esto. Por ejemplo, que hay los muertos en el Mediterráneo, o por ejemplo, los feminicidios, o sea, ahí yo sacrifico todo a la eficacia. Y yo quería hacer un trabajo sobre todas las partes de un cuerpo, de un cuerpo femenino, como el mío, pero no quería, precisamente, que fuera el mío. Yo es que no he decidido un día, yo voy a ser feminista, absolutamente no. La vida me ha llevado, de la misma manera que me ha llevado a ser artista, me ha llevado a ser feminista, conscientemente, y a prestar atención a lo que pasa e intentar colaborar en la medida de lo posible a que las cosas cambien. Yo iba a las exposiciones y contaba en las colectivas, en los museos, y contaba cuántas mujeres y cuántos hombres había, sistemáticamente, y he tenido encuentros bastante desagradables con comisarios y comisarias. A mí me han dicho cosas como, por ejemplo, Esther, es que no he encontrado mujeres artistas de esta calidad. Digo, pues chico, haberme preguntado te hubiera dado una lista. Es que cualquier situación, cualquier problemática social, o sea, si no estamos verdaderamente con los ojos súper abiertos y viendo verdaderamente lo que pasa, se nos cae encima. Siete, ocho, nueve, diez, cuarenta, cuarenta y uno. Yo he vivido muchísimos y muchísimos años haciendo un trabajo para ganarme la vida, porque lo que no quería de ninguna manera es estar, que mi trabajo artístico se resintiera y yo tuviera que hacer cosas dentro del terreno artístico que no quería hacer por ganarme la vida. Entonces, para mí fue fácil. Esto lo vi desde el principio. Me gano la vida haciendo otro trabajo y yo hago en arte lo que quiero. no pido nada a nadie, ni una beca, ni una ayuda, ni una exposición, nada. En realidad, yo vivo de mi trabajo, trabajo. Tengo ahora 83 años, casi 84, y yo vivo de mi trabajo artístico, pues a lo mejor desde los 65, por ahí. ¿Para qué sirve un robiné o un grifo? Para que haya agua, ¿no? ¿Y para qué sirve el arte? No tengo ni idea. Yo sé que me sirve a mí. ¿Comprendes? O sea, me sirve a mí para seguir viviendo, para hacer funcionar mi cabeza, para estimular, o sea, para quitarme muchas angustias, para vivir, para soportar la vida, para entenderla, para tener la sensación de que de una manera actúo sobre ciertas situaciones. ¿Comprendes? A mí sirve. Entonces pienso, quizá a la gente que lo ve le sirve también. Le sirve de alguna manera. Conozco muchísima gente que no ha entrado en un museo en su vida, que no ha leído un libro de literatura en su vida, que no hay esto, y viven, y piensan, y son buenas personas o malas personas, y hacen cosas, o sea, no sé cómo decirte, esta obligación del arte no me interesa para nada. A mí me ha ayudado mucho la contemplación del arte, o sea, a mí me encanta ir a ver galerías, me encanta ir a ver museos, me encanta ver lo que hacen los otros, o sea, me estimula, me ayuda a vivir, entonces pienso que a mucha gente le estimulará y le ayudará a vivir, pero no, o sea, esta dictadura del arte no me interesa para nada, y los gurús del arte no me interesan tampoco, comprende, ya tenemos bastantes, o sea, estas normas que se imponen a la hora de entender de práctica del arte no me interesan para nada, para mí el arte o es libertad o no es nada, comprendes, porque arte es que lo que hacen en las dictaduras, el realismo socialista, era arte o no era arte, ¿qué es? ¿Comprendes? O sea, no me interesa para nada todas estas definiciones, no, no, o sea, el arte es la libertad de hacer, la libertad de interpretar, la libertad de comprender, y todo, o sea, es una práctica de la libertad.